Ecuador Estratégico ¿Qué le parece que se revierte estos recursos económicos en las comunidades donde se hace el aprovechamiento responsable de los recursos estratégicos? Bueno, según leyendo la ley, desde el 2010 que se cambió todas estas cosas y se crea Ecuador Estratégico es donde el gobierno por a través de la empresa pública Ecuador Estratégica tiene un acercamiento muy cercano con el sector marginal el cual de a poco va saliendo hacia adelante y se va obteniendo de los recursos no renovables algo muy especial por ejemplo hablo dentro de mi comunidad como es Alcantarillado, Agua Potable, El Colegio del Mileño Calles Regeneradas, Las Casas del Mileño, El Malecón y muchas cosas más que se han hecho los proyectos y que a poco a poco se van plasmando y que son de gran beneficio para nuestra comunidad Recursos que construyen felicidad